Muy buenas noches, asamblea, compañeras y compañeros diputados, quintanarruenses, todos, con el permiso del presidente de la mesa, quiero primero reconocer que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, encabezada por el diputado Edgar Gascarceo de Morena, quienes la integramos como coordinadores, todos, hemos platicado lo importante que es, en este proceso como legislatura, estar a la altura de las circunstancias de Quintana Roo y de las exigencias de los ciudadanos. Es por eso que como presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, hace unas semanas me reuní con el delegado del INEGI, y la pregunta concreta fue, ¿por qué Quintana Roo no recibe los recursos económicos por parte de la Federación, que nos tasan con la población más baja, sabiendo que Quintana Roo es el estado más productivo, es el estado con mayor ingreso per cápita en materia de turismo, es el estado que más dinámica social tiene, y como ejemplo le puse, somos un millón y medio de habitantes en Quintana Roo, pero hay casos específicos como el municipio de Solidaridad, donde una persona cada 25 minutos llega a vivir, generan 3.4 negocios diarios, es una locomotora de bienestar, pero el INEGI dice, según el censo de población que se hace cada año cero, explico, dos mil, dos mil diez, y en el marzo del dos mil veinte empieza nuevamente el censo que se hace para saber cuántos habitantes tienen los estados, y este exhorto precisamente viene en ese sentido, compañeras y compañeros, para que el gobierno del estado, el ejecutivo, los presidentes municipales, nos sumemos todos a una campaña que sea Quintana Roo cuenta contigo, que difundamos lo importante que es que nos pensemos, que estemos las primeras semanas de marzo en nuestras casas, y que digamos lo importante que es ser quintanarroense, porque ahí depende, en mucho los recursos que el gobierno federal, a través del INEGI, vienen para Quintana Roo. En Playa del Carmen, por ejemplo, doscientos cincuenta mil según el INEGI. La realidad es que hay cerca de medio millón cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta mil, o medio millón de habitantes con la población flotante, que ahí vive, que ahí trabaja, y que ahí incluso de manera temporal tiene su familia, y que en esa no tenemos capacidad de darle servicios públicos, lo mismo pasa con Tulum, y lo mismo está pasando con los municipios que tienen un crecimiento exponencial. Así que nosotros, a través de este exhorto, respetuosamente, le pedimos a todos los quintanarroenses, escuelas, iniciativa privada, gobiernos municipales, gobierno del Estado, poderes legislativo, judicial y ejecutivo, que nos sumemos a este gran esfuerzo para que todos contemos y Quintana Roo tenga más recursos, tenga mejor calidad de vida, tenga mucho más oportunidades para nuestros jóvenes, y sobre todo, que el gobierno de la República no tenga un número equivocado de lo que somos y de lo que valemos como quintanarroenses. Es cuanto, Presidente. Gracias.